El desvío finalmente en Bento quedó mal, creo que fue en las zonas nobles. Ay, ay, ay. La reacción de Hansel Alemán aquí para justamente tapar a Carlitos Bento, impresionante la chique. Después, después de recibir ese golpe, que duele bastante, tuvo la capacidad de ir a perseguir ese valor. Sí, señor. Bueno, sigue refrescando aquí Mike, da ingreso a Bello y a PR22. Ahí está, en cortito juega Will Guzmán, 14.07 por disputar. Antes de finalizar este encuentro ya vamos a tener nombre del ganador.